¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que estén teniendo un día fantástico, un día muy 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 bueno Hoy venimos con una cuenta completamente nueva y es que les quiero enseñar un glitch, un bug, un pequeño error que hay en el mapa en todo el juego para que nosotros podamos conseguir más de 100 mil puntos de XP Hay una manera para conseguir unos desafíos muy 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 rápidos Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer estos glitches Perfecto, antes que nada lo que vamos a hacer es vamos a tener que buscar en una partida en combate por equipos ya que en esta lista de juegos se va a poder hacer el desafío Vamos a buscar una partida y ahorita que encuentre regresamos Ok, perfecto, ya estamos en una partida Lo que vamos a hacer, vamos a completar dos desafíos Es distancia recorrida en planeador y distancia recorrida nadando Para hacer estos desafíos lo que vamos a tener que hacer es como ven tenemos un contador arriba Ese contador antes de que llegue a cero lo que tenemos que hacer es estar planeando o estar nadando dependiendo del desafío que queramos conseguir En este caso vamos a hacer primero el de nadar para que vean Entonces lo que vamos a tener que hacer es antes de que el contador llegue a cero vamos a estar nadando Y cuando lleguemos aquí al autobús lo que va a hacer es que nos va a contar la distancia desde la isla que venimos Hasta donde esté el autobús Entonces son más de mil metros A ver cuánto... ahí está Ahí está, distancia recorrida mientras nada Llevamos dos mil doscientos metros Y simplemente hicimos esto Ahora lo que tenemos que hacer es salirnos y buscar una nueva partida Para volverlo a hacer pero ahora planeando Como ven otra vez ya estamos en el lobby Y ahora lo que vamos a hacer es conseguir un poco de material Antes de que empiece la partida Como ven tenemos todavía el contador ahí Bastante sencillo Mientras hagamos material Lo que vamos a hacer esta vez es que antes de que el contador llegue a cero Vamos a tener que estar planeando Bueno vamos a hacer una rampa sencillita Nos veremos a que dé el final Tres, dos, ahí está, uno, planeamos Y como ven nos dan el desafío de planear Vamos a tener que hacer eso muchas veces Entonces abandonamos la partida otra vez Cada vez que buscamos una nueva partida o tenemos que planear o tenemos que estar nadando Entonces vamos a hacer eso muchas veces Las veces que sean necesarias para conseguir el desafío Como ven estamos cerca de hacer el de nadar Así que vamos a buscar otra partida y hacerlo otra vez Ya estamos otra vez en el lobby Y lo que vamos a hacer igual es ponernos a nadar El chiste de esto es que antes de empezar cualquier partida Nosotros estemos nadando o estemos planeando Para así al menos avanzar estos desafíos conforme se van dando las partidas Mientras nosotros estemos jugando En total cada desafío nos puede dar más de 60 mil puntos de XP Y sumando los dos, completándolos al 100% Vamos a obtener más de 125 mil puntos de XP Para estar subiendo de rango lo más rápido posible Como ven ahí conseguimos otro desafío más Bastante sencillo Son muy rápidos Y más o menos vas a estar terminando un desafío por partida para empezar Pues esta es la manera de cómo conseguir más de 125 mil puntos de XP Simplemente iniciando las partidas de una manera distinta Muy rápido y muy sencillo Amigos, espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó pueden ayudarme dejando la manita arriba Y compartiéndolo con sus amigos Para que también sepan cómo hacer estos desafíos También me podrían ayudar mucho Utilizando el código SASOQV3 en la tienda del Fortnite Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye